Vamos con el cambio de mudanza con coros y danzas de Valle Gran Rey. Vamos con el cambio de mudanza con coros y danzas de Valle Gran Rey. ¡Susivo nunca te olvida, come la tierra querida! ¿Quién ha visto en el cercao, casa de cemento armao? ¡Casa de cemento armao! ¿Quién ha visto en el cercao? ¡Quítate de adelante a Luré! ¡Que quiero ver a Chipude! ¡Quítate de adelante a Luré! ¡Como la salud no hay nada, danos la Virgen Sagrada! ¡Como la salud no hay nada! ¡Cuando silban los gomeros, se emociona el pueblo entero! ¡Se emociona el pueblo entero! ¡Cuando silba el lobo mero! Agua del cedro bebimos, gofio y cebolla comimos, gofio y cebolla comimos, agua del cedro bebimos.